La luna es el espejo del sol, la luna es la luz del sol, mi luz, reflejo del sol, es viento de palabras, volando por los cielos. Un espejo ante otro espejo, el sol, pureza de luz, limpia. Presindo de mí. Presindo de la imagen. Lo voy a conseguir. Sin dolor. Para siempre. Yo. Sin mí. Nada. Todo. Solo luz. Sin apego. Libre. Amor. Todos y siempre. Sin fin. Sin inicio. Sin límites. En ningún lugar. En todas partes. La poesía destila nuestro cuerpo hasta que un espeso humo deviene espíritu divino hacia la libertad. La poesía destila.